Bueno, Flor Denny Ruiz, nuestra subcampadora mundial de lanzamiento de jabalina, ya estamos en la recta final de Flor Denny para Juegos Olímpicos. Dos competencias internacionales y en París, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a los campeones de nivel estéreo. Hola, salud para todos. Pues bien, gracias a Dios, excelente, motivada para esas ajustas olímpicas y pues con ayuda de Dios puede darla toda. Bueno, vino aquí a ver a sus compañeros, a hacerles barra en este nacional, ya usted está clasificada y tiene competencia ya la otra semana internacional, ¿no? No, claro, aquí vine a apoyar a los compañeros porque pues esperemos que en este gran evento nacional que mucho puedan hacer la marca, ya que a dos días para ya cerrar el ranking. Flor Denny, felicitaciones, qué honor tan grande ser abanderada de Colombia en unos Juegos Olímpicos históricos, me imagino que está súper motivada, ¿eso es una motivación extra? No, claro, para mí es una motivación súper porque la verdad, si era bandera del país, saber que iba a llevar a esa hermosa bandera, a recorrerla por el estadio olímpico, eso para mí es una gran satisfacción, la verdad. ¿Lo esperaba o la tomó por sorpresa? Señor, ¿me repite? ¿Lo esperaba o la tomó por sorpresa? No, la verdad que pues la esperaba porque también he tenido muy buen recorrido, fui subcampeona del mundo el año pasado en Budapest y la verdad que he demostrado mucho, entonces pues sabía que en algún momento iba a llegar esa gran alegría. Además, Flor Denny es que va a hacer una inauguración en los Campos Elíseos en París, una ciudad tan histórica, no, yo la verdad es que creo que ese día va a quedar para usted, ese día y el día de la competencia le van a quedar como un recuerdo imborrable. No, claro, para mí la verdad ese momento va a ser un momento histórico, un momento de mucha alegría y más especialmente cuando tengamos la medalla, cuando tengamos la medalla en París, la verdad que ya vamos a completar toda la felicidad. Bueno, y esa medalla se le apuesta siempre al primer lugar, ¿no?, al oro. No, claro, la verdad que pues voy con mucha fe, mucha dedicación y siempre pensando en la medalla de oro porque pues por el momento soy la líder de la prueba, por el momento soy la número uno en el mundo, con 66, 70 metros, pero entonces pues hay que seguir defendiendo esa medalla dorada y con ayuda de Dios ponerle mucha fe y meterle duro ese momento. ¿Cuánto se sube al podio en París? ¿Con qué lanzamiento? ¿Cuánta distancia? La verdad pues nosotros las mujeres en el lanzamiento de Jalina pues para uno está bien seguro, es lanzar arriba de 69 metros, arriba de 69 pero uno ya está un poco seguro porque si nos vamos a 64, 65 estamos pues, porque la mayoría estamos ahí. Entonces pues siempre hay que tratar de asegurar desde el primero. Flor Dennis, la semana pasada hablaba con Kevin Santiago que está banderado junto a usted y le preguntaba eso, ¿cómo se maneja esa presión? Porque muchos dicen Kevin, Flor Dennis son medallistas y muchos dicen son los más probables medallistas de oro, ¿cómo se maneja esa presión? No, la verdad que hasta el momento no he sentido presión porque yo confío en mi trabajo, confío en mí, hasta el momento no he sentido esa presión, porque la verdad la presión se la crea un deportista pero yo no sé en París qué pueda sentir, pero he sido una competidora de muchos años, de muchas competencias importantes, esos son mis terceros Juegos Olímpicos y hasta el momento no he sentido presión, Dios quiera que no lo haya sentido porque pues escucho que algo fuerte, pero yo sé que no porque yo confío en mí, nadie más que conocer a Flor Ruiz, entonces voy con todas. Flor Dennis, y recuerdo aquí un dicho que le he escuchado alguna vez a un torero y decía más cornadas da el hambre y los deportistas a veces dicen no, más presión cuando se empieza, cuando se pasan dificultades en la casa, ¿no? Ustedes han pasado por muchas adversidades para llegar a donde están. No, claro, sí, pero la presión se la crea uno mismo deportista y la verdad que en mi caso nunca ha tenido presión, porque presión hay que tener, si uno sabe lo que ha venido trabajando, uno conoce su dedicación, su fe que uno tiene en uno, no hay que por qué sentir esa presión antes, por eso siempre voy con todas. Finalmente, su motivación siempre, su hija, su señora madre, sus amigos allí de infancia, todo eso suma, ¿no? Para motivar, para lograr los objetivos. No, claro, mi motivación principal es mi niña que siempre que voy para otro país a competir, siempre dice mamá, mamá me trae una medalla, ya sea oro, plata, bronce, me trae una, yo digo, ok, mami, tranquila, al momento de ella decirme eso, me llena de mucha energía positiva, ella es mi gran motivación, mi familia y todas las personas que me apoyan, porque eso se trata de equipo, de equipo, porque el equipo es unión, ¿no? La verdad para mí, si Dios quiere, llego a coger la medalla de oro, con ayuda de Dios que así va a ser, agradecer a todo Colombia, a mi familia, a mi niña, a todos los que están allí, porque esto es un equipo. Y ojalá se le ordenice, estamos muy pendientes, usted es una mujer inspiradora, ejemplo, para muchos de los niños que están en la liga, y estaremos muy atentos, haciendo mucha fuerza por esa medalla. Amén, muchas gracias, gracias.